En Volaris queremos que todo, todo, todo el mundo vuele. Por eso pensamos en opciones para que tú decidas cómo pagar. Sabemos que pagar tu boleto en una sola exhibición puede desequilibrar tus finanzas. Por eso hemos creado para ti Pagos Diferidos, en donde tú decides los meses en los cuales deseas diferir tus pagos y así viajar más. Es muy fácil. Una vez que realizaste tus compras, selecciona Pagos Diferidos. Después, tu tipo de tarjeta y el banco de tu preferencia. Enseguida selecciona una opción de los meses en los que deseas diferir tu compra. En tu carrito de compras se indicará el cargo mensual, dependiendo del plazo que hayas seleccionado. Por último, ingresa los datos de tu tarjeta de crédito y da clic en Reserva tu viaje. ¡Listo! Ahora será mucho más fácil viajar a todos los destinos que quieras decidiendo cómo pagar. Volaris. Precios que te hacen viajar.